Dani, ¿puedes volver al equipo? ¿Tú qué crees? ¿Cuáles son tus sensaciones? ¿No lo hicieron mal la semana pasada? Mal, pero yo creo que fue, si no, el mejor partido de todo el año, uno de los mejores partidos, sobre todo a nivel defensivo, el equipo estuvo súper ordenado y la verdad que el equipo estuvo a un nivel altísimo. Lo que dices tú, respeto a lo que dices tú, pues bueno, creo que, lo he dicho muchas veces, que nadie es imprescindible en el equipo y que si me toca volver, volveré al cien por cien y si me toca salir lo que me toque, pues también, al cien por cien. Creo que el equipo demostró que juegue quien juegue, pues da un nivel altísimo y con lo que no estamos jugando, pues no estamos para pensar en cosas individuales, ¿no? Para aquellos que piensan que ya está hecho o casi hecho, ¿respuesta de Dani? Para nada. Creo que la eliminatoria está abierta, 50-50 y es verdad que nosotros pues tenemos esa pequeña ventaja, pero bueno, ellos yo creo que subirán un nivel que han tenido allí y nosotros pues también tenemos que subir ese nivel y intentar hacerles daño. Si pensamos que está hecho, es que nos equivocamos totalmente, ¿no? Porque queda muchísimo y necesitamos a todos, ¿no? A todos los jugadores y a todos los que vengan al monte a sumar, ¿no? ¿Qué planteamiento puede ser para el de la Aida entre los dos equipos? No tengo ni idea. El de ellos, yo creo que ellos tienen que venir aquí a marcar y yo creo que su filosofía, la filosofía que llevan todo el año es la misma, ¿no? Nosotros pues vamos a intentar hacer un partido inteligente como hemos hecho y sabiendo que tenemos esa ventaja, pero sabiendo que si haces un gol pues se le complica mucho a ello la eliminatoria, ¿no? Es un buen equipo el Baleares. Sí, para mí muy buen equipo. Yo creo que es mejor que Lorca, que Baleares y yo creo que es el mejor equipo al que nos hemos enfrentado en este playoff y tanto a nivel colectivo como a nivel individual, ¿no? Creo que sí que tienen una baja importante como es Nacho, pero creo que a nivel individual tienen jugadores muy buenos y se está demostrando, ¿no? Pues si llegaron ahí será por algo, ¿no? Porque tienen un gran equipo, ¿no? Lo de la atención increíble, ¿no? Porque se prevé hasta ayer, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es lo que pide el partido, lo que pide el equipo y lo que pide el club y la ciudad, ¿no? Creo que estamos a un pasito de hacer feliz a mucha gente, no solo a nosotros y no a mucha gente y lo que te dije antes, todos los que vengan que sean para sumar y que estén a tope con el equipo porque los necesitamos a todos, ¿no? A todo el mundo enchufado porque nosotros no vamos a estar y yo creo que ellos también, ¿no? Adri, ¿qué te dijeron al acabar el partido la gente de Valencia, de los que tú conocieron? ¿Qué os dijeron de lo que habéis hecho allí? No, bueno, más que nada fue algo más de reencuentro que de otra cosa, estuvimos charlando sobre otras cosas, también, bueno, comentábamos alguna cosilla del partido pero, nada, nos deseamos suerte para la vuelta y ya hubo cinco minutos de amistad y otra vez somos rivales y hasta que no finalice el partido pues ya poca broma, ¿no? Con el contrario. ¿Y tú ya que vas a jugar desde inicio? Bueno, con la baja de Carlos, pues bueno, existen más posibilidades de que ocupe ese puesto pero hay varios compañeros que también pueden ocupar esa posición así que, bueno, como digo siempre, estará en la mano de José y lo que él decía, pues bienvenido sea y que sea siempre por el bien del equipo. ¿El profesional sería partido con el fútbol? Hombre, claro, yo creo que cualquier jugador de fútbol empieza en este deporte para jugar partidos como el de este domingo, ante la afición, en el club que quieres estar y un partido decisivo en esta temporada. Para empezar la semana, te hemos visto a la de Gafur en el primer entrenamiento después de descanso, ¿eso quiere decir algo? No, normalmente durante la semana, pues bueno, vamos rotando en esas posiciones de central y, bueno, yo creo que no es significativo, normalmente, bueno, entrar en la posición de central, o sea que yo creo que no hay nada nuevo. Al final de semana quizá puede que se vea algo más, pero eso es algo que le tendréis que preguntar al míster, yo ahí no... ¿Qué me extraña esperáis en el remonte? Porque ellos están obligados a marcar, así que no hay que librar. Sí, pues pese a ello yo creo que va a ser un partido muy parecido al que tuvimos el sábado, yo creo que al principio del partido pues habrá mucho respeto entre los dos equipos y ellos plantearán, obviamente, un partido para hacer gol, como hicieron allí, yo creo y bueno, yo creo que, como te decía al principio, yo creo que será un partido muy parecido al que tuvimos el sábado, con un equipo muy ofensivo y, bueno, nosotros con tranquilidad y intentar también hacer ese gol que nos dé un poquito más de tranquilidad. Vigilar el doble que no te dio a Eugenio y a Araujo es importante, ¿no? Sí, ellos tienen muchas armas a nivel individual y colectivo, pero es verdad que en el centro del campo pues son muy poderosos con balón, tenemos que proteger bien la zona del centro porque acumulan muchos jugadores, tanto Eugenio y Kim y luego pues aparecen jugadores de banda que se meten por dentro y son los que crean la superioridad que crea mucho peligro y tendremos que controlar esa zona, por supuesto. Ahora que juega muy frío, ¿no? Porque puede ser que el curso se adelante en los marcadores. Sí, claro. Pase lo que pase, nosotros tenemos que estar tranquilos. Sabemos que la eliminatoria aún le queda 90 minutos y sí pueden ser más. Entonces, siempre con esa tranquilidad, con la mente fría, tenemos un factor yo creo que a nuestro favor y es que tenemos a la afición de nuestro lado y también que contamos con un poquito más de experiencia en este tipo de situaciones. En el equipo hay jugadores con muchos play-offs a las espaldas y yo creo que eso puede ser determinante, sobre todo tranquilidad, frialdad y yo creo que eso nos va a dar mucho a nuestro favor. ¿Y físicamente llegáis muy bien? Sí, yo creo que se está demostrando que el equipo está bien físicamente. También ayuda mucho que, bueno, contamos con una plantilla espectacular. Todos los jugadores que formamos esta plantilla somos de un nivel muy alto. Entonces, al final, cuando entran jugadores que quizás estaban teniendo menos minutos, han aportado muchísimo, han mejorado incluso en ocasiones el nivel que tenía el equipo y eso para mí es imprescindible, lo más importante desde mi punto de vista. Bueno, esto es lo bonito de venir aquí a Albacete, ¿no? Cuando han jugado, lo llaman para venir a Albacete, sabe a la altura que está el club, ¿no? Para mí es uno de los clubes más importantes de España. La historia así lo demuestra y la afición así demuestra también que es de un equipo histórico. Y bueno, pues otros clubes no tienen esa suerte de tener esta afición y de contar con un campo que va a estar hasta la bandera para el partido del domingo. Y bueno, ojalá fuese más partidos esta situación, pero bueno, vamos a aprovecharlo al máximo. La afición está respondiendo como siempre hace y da muchas ganas de ver el campo lleno y seguro que eso será un factor determinante. ¿Cómo está funcionando el mercadeo de entradas en el juego? ¿Y aún de solicitudes a dos de vosotros? Sí, bueno, al final esto es como todo, ¿no? Ante la alegría de la posibilidad de la celebración, de repente sale gente debajo de las piedras que quiere venir al partido, ¿no? Pasa con algunos aficionados y también pasa en las familias, ¿no? En los amigos, pues bueno, pues todos quieren disfrutar de este momento. Y bueno, para nosotros es un orgullo poder reenganchar a toda esta gente porque es un momento precioso. Creemos que podemos hacer algo histórico porque al final se consiguen pocos ascensos de categoría y pues estamos a las puertas de lograrlo y todo el que se sume pues será bien recibido. ¿Pero no habéis pensado 10, 20 por jugador o tenéis que hacer cola? ¿Cómo va? No, bueno, el club nos da un número de entradas y bueno, pues dependiendo de la gente que quiera venir a verte, pues el resto de entradas te las tienes que conseguir. Sí, eso no, decía que el club da unas entradas a los jugadores como durante todo el año y entonces dependiendo de las personas que quieran venir a verte, pues tendrás que hacerte con entradas. Sí, sí, claro. Como todo el mundo, al final somos jugadores y yo por lo menos me considero también aficionado a Albacete y el que quiera venir, pues tiene que pagar su entrada como debe ser. ¿Qué te molesta? Héctor, vamos, bueno, no está hecho y te estamos diciendo que hay que rematar la faena. ¿Cómo plantea el grupo técnico en esta semana? Es decir, oye, ¿qué es la prudencia? ¿Podemos pedir algún mensaje? No, yo creo que el mensaje es el que tenemos todos bastante claro y que tenemos en la cabeza, el de tranquilidad, afrontar el partido, ¿no? El famoso partido a partido que se ha creado ahora en el mundo del fútbol moderno. Yo creo que la mentalidad es de empezar el partido, afrontarlo como afrontamos el del sábado y ya con el paso de los minutos, pues se irá viendo cómo se tendrá que afrontar el minuto siguiente, pero no hay nada más que pensar en el minuto cero, de cero al uno, después el dos, el tres y así va a ser el partido, igual que lo viene siendo a lo largo de la temporada. Al final, cuando tú te montas en la cabeza historias que no son, pues a veces corren tu contra. Lo que pasa es que en Mestalla desarmáis al rival. No se esperaba que usted fuese a dar ese golpe encima de la mesa con tanta lote de mando. Imagino que no le dejaréis a ellos hacer lo mismo aquí. Claro, por supuesto que la idea es la misma. Ellos tienen un equipo ofensivamente muy peligroso, al igual que lo somos nosotros, pero sabemos que desarmando a ese equipo le podemos crear más problemas a la contra e incluso dominando el balón. Entonces, pues, está claro que la principal arma que tenemos nosotros es que ellos estén incómodos, que no tengan esa movilidad, se solturan a ataque y a partir de ahí podremos sacar nuestro mejor fútbol.